Bienvenidos a este corte informativo con lo más importante de México y del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto inauguró el nuevo libramiento norte en la capital de San Luis Potosí. El primer mandatario estuvo acompañado por el gobernador del estado, Fernando Toranzo, y por el secretario de Comunicaciones y Transportes, Gerardo Ruiz Esparza. La Comisión de Energía de la Cámara de Diputados inició este lunes una reunión extraordinaria para debatir y analizar la dictaminación del primer paquete de leyes secundarias para la reforma energética, luego de ser aprobados por el Senado de la República. En el contexto de la reforma energética, el gobierno federal, a través de la Comisión Federal de Electricidad, anunció las licitaciones de cinco proyectos de infraestructura eléctrica y gasoductos, cuyo monto de inversión es de 2.800 millones de dólares aproximadamente. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, señaló que estos proyectos se llevan a cabo en cumplimiento del Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, anunciado por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto. En el mundo, al menos 40 personas perdieron la vida en nuevos ataques de la secta islámica Boko Haram, en el norte de Nigeria. Los terroristas tirotearon a pobladores e incendiaron más de la mitad de los edificios de la comunidad de Borno. Y a los deportes, Iván García, el clavadista jalisciense medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Londres 2012, conquistó presea de bronce en la prueba individual de plataforma de 10 metros en la Copa del Mundo de Shanghái. Gracias por acompañarnos. No se pierda el siguiente corte informativo de México al Día.